76 denuncias en su contra, finalmente condena para una mujer que engañaba a la gente diciéndole que le iba a entregar viviendas construidas por el Procrear. El juez Eduardo Martearena impuso 4 años de prisión a Soledad Díaz Correa, de 44 años. El delito, estafa genérica mediante la falsa promesa de adjudicar casas del plan Procrear en Mendoza. Esto fue a consecuencia de una serie de denuncias que investigó la Unidad de Delitos Económicos. En ellas aparece la mujer como responsable de pedir documentación y dinero por adelantado para una supuesta entrega de viviendas del Plan Nacional de Viviendas Procrear. La justicia informó que el denominador común de las víctimas era una situación de vulnerabilidad. Generalmente estamos hablando de familias con escasos recursos, muchos hijos y sin hogar propio. 76 fueron las causas abiertas contra Soledad Díaz. La mayoría de ellas tenían el mismo modus operandi, pedir 1.500 pesos por adelantado y documentación personal para adjudicar una vivienda Procrear. En uno de los casos, Díaz otorgaba a una de las víctimas prioridad de la entrega por encontrarse alquilando y tener seis hijos. Se detalló que el contrato apócrifo se completaba con el pago mensual de 1.000 pesos durante 30 años por parte de las víctimas. Entre las pruebas recolectadas en la instrucción figuran el chequeo de información en tres teléfonos celulares de la condenada, en los que aparecen fotos mostrando a las víctimas casas del Procrear que aún no se adjudicaban. Además de informes oficiales del Banco Hipotecario y del programa Procrear que era el que gestionaba el gobierno nacional. De esta manera, esta mujer estafaba a la gente diciéndole que le iba a entregar viviendas del Procrear.